Pensamos que puede ser progresivo, o sea, hasta el momento no está confirmado que Uber trabaje en Villa Carlos Paz, pero sabemos que puede ser así, y no lo sabemos de ahora, lo sabemos de hace varios años. O sea, estamos anticipando esa llegada de un servicio como Uber. De hecho, hubo otros servicios, no como Uber, como Cabify, como Easy Taxi, que eran similares en su funcionamiento, ya operaron en Carlos Paz sin éxito, terminaron levantando el servicio. Pero nosotros, anticipando esa situación, tratamos de darle un contexto a nuestro servicio para poder competir con Uber. ¿Cuál es ese contexto? Principalmente, entender o escuchar lo que el cliente está pidiendo. ¿Qué pide el cliente de Uber? Una calidad de servicio, una excelencia en servicio, un cumplimiento en el servicio, las condiciones de los vehículos que sean adecuadas, las condiciones de los choferes que sean adecuados, los medios de solicitar el servicio por aplicación, por medios electrónicos, poder pagar con tarjeta de crédito, con débito, todas esas cosas que atrae al cliente de Uber, nosotros pensamos que se las podíamos ofrecer desde los taxis, y lo empezamos a hacer así desde hace ya varios años. O sea, evolucionar el sistema de taxis y remis para poder competir directamente con Uber. ¿Qué sistema están utilizando? Nosotros somos un sistema propio, desarrollado por profesionales de acá, de Carlos Paz, de Córdoba, diseñado específicamente para trabajar con taxis y con remises habilitados dentro de la ordenanza, ¿no es cierto? O sea, no está hecho para trabajar con particulares, sino para trabajar con unidades de transporte. ¿Está autorizado entonces? Está autorizado, claro. Lo que es básicamente es un software o todo un sistema de trabajo que le permite a una central común y corriente, una central de taxis o una central de remises, transformarse en un sistema digital, ofreciéndole así a los clientes diferentes medios para solicitar el servicio. Por ejemplo, nuestra estrella, el WhatsApp. La gente puede pedirlo por WhatsApp, le resulta muy cómodo. También por una aplicación, también puede seguir llamando por teléfono, como lo hacía habitualmente. Lo pueden pedir por medio de una página web, los hoteles, los restaurantes, las confiterías. O sea, los grandes clientes pueden pedir la cantidad de autos que necesiten a través de esa aplicación. Y al cliente le llega, gracias a eso, la información de quién es el conductor, cuánto va a demorar, cuándo el auto está en la puerta. Pueden ver los recorridos que hizo el auto. Inclusive, un cliente puede enviarle a un amigo, a un pariente, a un grupo de amigos, el seguimiento de su viaje. Por ejemplo, decís, me subo a la madrugada a un taxi y le envío a mi madre, o a mi padre, o a mi novio, el recorrido que estoy haciendo, para darle seguridad a ambas partes. De esta manera, ustedes estarían como prevenidos respecto. Exactamente, tratamos de prevenir. Sabemos que las ordenanzas no permiten que Uber trabaje en nuestra provincia. Están contra las ordenanzas de transporte. Como ya pasó en Córdoba estos días, los compañeros de remise de taxis, se manifestaron exigiéndole al Estado que controle esa situación. Nosotros fuimos un pasito más allá. No solo le pedimos al Estado que controle esto, sino que tratamos de competir comercialmente con ellos. O sea, darle un servicio que compita a nivel usuario con Uber. O sea, a men de que el Estado implemente algún método o medio para frenar la entrada de Uber, nosotros, en el caso de que ingrese Uber, le vamos a dar cara de competencia, le vamos a plantar competencia. Ustedes, muchos dicen que es una competencia desleal. ¿Lo ven así ustedes también con respecto a Uber? Uber es una competencia desleal principalmente y no está encuadrada en las ordenanzas. Y hay algo que mucha gente que es usuario o potencial usuario de Uber, lo ve como una ventaja, es realmente una desventaja. Las tarifas de Uber las maneja una empresa privada, que es Uber, y lo hace a su antojo. La comisión que cobra Uber al conductor, o sea, le cobra una comisión por pasarle a un cliente, es también axigua, o sea, es impuesta y puesta por ellos. O sea, ellos pueden manejar sus precios a antojo. En cambio, en el servicio de transporte público, como el taxi, como el remis o como el colectivo, esas tarifas están establecidas por el Consejo Deliberante, por la municipalidad en este caso. Nosotros no podemos cobrar ni más allá ni más, ni más acá, de lo que indica la tarifa reglamentaria. Eso implica que hay controles de tarifa, hay controles de reloj, hay controles de todo eso, y la última palabra siempre la tiene el Consejo Deliberante. O sea, son ellos los que ponen la tarifa. El día de mañana, hoy Uber sale, obviamente, como toda empresa que está tratando de introducirse a un mercado, sale con tarifas bajas, pero no implica que el día de mañana esas tarifas cambien o se modifiquen. Crear centrales digitales nació precisamente del aporte o del comentario de todos los compañeros de Carlos Paz, que ya te digo, hace cuatro o cinco años veíamos el desembarco de este tipo de aplicaciones, veíamos lo que pasó en México, veíamos lo que pasó en Venezuela, veíamos lo que estaba pasando en Buenos Aires y iba a pasar en Córdoba, y dijimos, tenemos que anticipar, o sea, tenemos que prever esto, cómo, y bueno, ahí nació un proyecto grande y muy complejo, que era de reestructurar el servicio de tarifa. La parte de tecnología era una parte, la otra parte fue establecer pautas de trabajo más adecuadas para el cliente, ¿no es cierto? Le exigimos, por ejemplo, amén de toda la documentación, los certificados de buena conducta, le exigimos una calidad de atención, exigimos un estado de los vehículos, exigimos en sí una relación de respeto con el cliente, que eso es lo que principalmente pedía la gente. El cambio no era solamente poner una aplicación, no era solamente poner un sistema en una computadora, era también cambiar un poquito la ideología de trabajo, la mecánica de trabajo, y la relación de respeto con los clientes, obviamente. Gracias.